Nicolás Puentevilla Martínez es un ciudadano en toda la extensión de la palabra. En los últimos cuatro años se ha dedicado a plantar árboles en Tuxla Gutiérrez. Lleva una cifra de más de 120, entre ellos unas 24 ceibas, el árbol sagrado de los mayas. Cochotas tendré como 22, 24 cochotas en la ciudad. Yo digo que son bastantes porque realmente la especie necesita un espacio bastante amplio para desarrollarse. Y no me gusta andarlas plantando en cualquier lugar. Siempre busco un espacio como este, por ejemplo, donde tenemos la seguridad de que se va a desarrollar plenamente. Y tengo más especies, árboles plantados en la ciudad, tendré como 110, 115 más o menos a mi cuidado. Este 13 de julio se celebra en México el Día del Árbol y Nicolás espera que su labor se replique entre la ciudadanía. Él imagina una ciudad más arbolada y más fresca. Como individuo, como ciudadano, desde que nacemos, desde que respiramos, generamos un impacto ambiental. Ahora no se diga calzar, vestir, alimentarse, generamos un impacto. Ahora el punto dos, como comerciante, pues genera un impacto al doble. Y el tercero, pues como todos nos hacemos la pregunta, ¿qué mundo, qué ciudad le queremos dejar a nuestros hijos? Como padre de familia es la interrogante que siempre me he estado haciendo. Esta acción ciudadana no consiste solo en sembrarlos, toda vez que rescata la planta hasta que se reproduce y después de plantarlo. Supervisa que crezca y que no caiga en manos de gente que los vandaliza. En la misma ciudad encontramos especies que necesitan ser rescatadas, ¿no? Este, o que ves especies que están germinando en un lugar donde no es. Y bueno, pues de aquí soy, ¿no? Yo siempre he dicho, no vayan a los viveros, no gasten su dinero. ¿Quieren un árbol de pochota? Vayan donde hay una pochota ya adulta y a su alrededor, en la manzana, van a encontrar, seguramente van a encontrar un retoño de pochota. Y así es como me he hecho de mi vivero personal, se puede decir, ¿no? Que ya te he comentado que tengo como 60 pochotas ahí en la casa. Y para ello, Nicolás se ha informado y se deja guiar de quienes saben. Me he documentado, me gusta leer mucho libros sobre arborización de ciudades. He leído tres o cuatro libros por ahí, de ahí me he basado. Me he basado también en preguntar con los expertos, porque en la ciudad tenemos expertos en arborización. Y siempre que tengo dudas, oye, échame la mano, ¿qué hago en este caso? ¿Qué me recomiendas? Y de ahí, pues, la misma experiencia de las plantaciones y el crecimiento de la especie, pues, me voy dando cuenta, este, cuál es el árbol correcto para plantarlo en el lugar correcto. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Necesitamos que las autoridades capaciten a su personal de medio ambiente. ¡Gracias! 2 3 2 3 1 1 CC por Antarctica Films Argentina